Bienvenidos a las Breves de la Zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el siguiente resumen semanal. Guanajuato asume la fase 3 nacional ante crecimiento del COVID-19. La Secretaría de Salud de Guanajuato reorganizará los hospitales y se reprogramarán las atenciones médicas. Únicamente se darán servicios de urgencia para enfocar esfuerzos en atender a pacientes diagnosticados por el virus. Esto informó el Secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez. Pensionados del IMSS apoyan con insumos para atender a pacientes con COVID-19. Extrabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social hicieron una vaquita de más de 170 mil pesos para comprar insumos médicos a fin de ayudar a sus colegas que atienden a pacientes con el coronavirus. Los insumos médicos fueron entregados en la Unidad Médica T1 de Alta Especialidad de León. Tiendas del Grupo Salinas siguen abiertas en Irapuato y Salamanca, lo cual ha causado inconformidad por parte de comerciantes locales, pues las tiendas de estas cadenas nacionales han sido omisas en el cierre temporal de negocios que ofrecen productos y o servicios no esenciales. Entre ellas destacan las tiendas Electra, Salinas y Rocha, así como Coppel y Del Sol. Recargas a celulares, pago de cibercafés y falta de conectividad, entre otras, son las dificultades que ha traído el regreso a clases online. Este regreso de forma virtual ha sido toda una complicación para muchos padres de familia que carecen del servicio de internet en sus hogares. Los tutores de los estudiantes se han visto en aprietos a la hora de realizar tareas, pues no todos tienen una computadora en sus casas y mucho menos un módem con servicio de internet. La ley estatal de búsqueda de personas próxima a aprobarse no convence a activistas. Para Norma Barrón, que busca a su hijo y su pareja desaparecidos, de nada serviría una ley si no hay funcionarios capacitados para atender el problema. En tanto, para el colectivo Justicia y Esperanza, que hace nueve años integra a familias de 22 migrantes desaparecidos, aún está en proceso la ley para que quede lista. Defunciones por influenza dejan a Guanajuato en quinto lugar a nivel nacional. Guanajuato está entre las cinco entidades con mayor número de defunciones por influenza AH1N1, esto en México, al registrar 20 muertes y 250 casos positivos, que significan un 50% menos que en el periodo anterior, según el informe de la Semana 17 de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Estado. Sin velorio ni exequias, funerarias aplican protocolo ante muertes por COVID-19. Las funerarias en el estado de Guanajuato cremarán a personas fallecidas por COVID-19, neumonía atípica o insuficiencia respiratoria. Esa fue la indicación que la Secretaría de Salud de Guanajuato informó como parte de su protocolo a las funerarias particulares. A cuatro años del crimen, sentencian a 60 años de prisión al asesino de Francia Ruth. Emanuel Denali Valdés Bocanegra fue sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de Francia Ruth Ibarra Ramírez en diciembre de 2016 en la ciudad de León. Fuentes cercanas al Poder Judicial confirmaron a Zona Franca que este viernes en audiencia se leyó la sentencia a Emanuel Denali, quien asesinó y disolvió en ácido a la joven de 26 años.